¿Coneja? Ay, coneja Ay, Dios Oye, ¿cuándo dice? Este como que le hubieran dado carne, ¿verdad? Mire, hermano O quítese allí porque lo van a sacar botas Oye, vaya Quítese allí porque lo van a sacar Mamá, le van a sacar botas a la coneja, dice ¿Comiendo está? ¿Qué mal? ¿Comiendo está? No, espérase, le van a sacar botas Le gustó ¿Ni uno dejo a mí? Se lo comió todo Se lo comió todo Para ese sí es listo, a mí Uno sí es puro peregrino ¿Ah, sí? A ver, se va a comer tortilla ya Ay, póngalo ahí Ahí lo van a hacer Ah, o le echar a mí un baño, hermano Lo más fácil ¿Un baño? Voy a ir a hacer un baño ¿A dónde lo va a llevar? ¿Para acá adentro? Sí, póngamelo Si quieren los pies de la cama, hermano A la cena A la cena Pásale, nucha Sí, hermano ¿Para qué lado, doña Marta? Aquí, pa' onda Aquí no Sí Le va a bajar Levanta los trapos Agarran ya aquí entonces todos Y lo digamos así Va, pues Déjame lo llevo de acá Agarren ahí Pero los trapos ¿Qué, hijo? Qué, hijo Naran el papel, hijo No pasemos Y le vemos calidad Nada, ahí rápido No, αesh Cuidado ahí �na, duro No, cuidado ahí Va, va Aquí ¿Qué? ¿Qué? Yo voy a hacerle un poquito ahora No Oye Que yo tengo que ir Arbitro Vamos, poly No se van a lastimar ahí Esto va aquí, ¿eh? No se van a lastimar ni ¿Ve? ¡Va al Herzato! Ok, yo les cuento Hola 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 ¿Saben qué es lo más importante? Que tengo un montón de muchachos aquí ayudándonos Porque solo yo ya llevo cuatro días esperando a traer esta cocina Y no encuentro a nadie Pero ahorita nos vamos a arrastrar una torta ¡Vamos! Cuidado con los pies, ¿ok? ¿Por qué te llamen ahora? ¿Por qué te levanta ellos? ¿Voy a no levantar yo? Mi reina aquí está muy pesado Ya se dejé mis kites ¿Cómo no se nos pasan de la piel? ¿Uno solo, papá? ¿Uno solo? ¿Dónde vamos? Voy solo, yo Mira, porque están muy felices, Erika, con esta estufa ¡Hola! Llegó Llegó Santa La bendición de Dios llegó otra vez, miren Sí, le agradezco, hermano, Dios lo bendiga Como dijo Llamatita, ya que ella, aquel pulgón, aquel pollo, le dicen cera Están volando las patas Paquito, traeme un ladrillo Un ladrillo de lo que trajiste ya, amigo No, un ladrillo grande, aquello Daner, yo, un ladrillo La chimenea La chimenea Ya con eso no van a tragar humo, eh Calidad Ya no voy a venir a llorar Ellos, déjame decirte Ellos ya tuvieron una estufa igual Ah, de verdad Ya Don Achito me dijo Y aquí está, mira No es que se, se, se deterioró, ah Sí fue Pero, esto Vamos a poner la plancha En su lugar Ahí estamos Ahí estamos Y ese tiene tres horneas Sí Ahí Y aquí Como que la veo un poquito así, mira Como que quiere más levantadita allá ¿Qué? Jamaco, si pudiéramos conseguir Un pedacito así de altito Para levantarla ya Palita, ¿no? Ajá Este Hoy sí quedó Hoy sí quedó parejita, hija Para que el frijolito No se caiga ¿Sabes? Me gusta esta estufita Ah, y sabes una cosa Mira Ellos ya tuvieron una Así dice Sí Mira, mira Mira Ves, ahí están las estufas, mira Nomás que es deteriorada, va Erika, mira Ajá Acá, mira Ahí está para la gorrilla Sí, ahí están las Mira, mira Mira, el anillo de compromiso de Don Nacho Lo dejó perdido ya Marta Vamos a ver A lo mejor se les perdió Y las vivieron buscando Dicioso Dicioso, ¿verdad? Sí Sí Parece de 15 años, ¿no? Ya tú es un popé solo Porque hay todo el gorillo Sí Preguntarle a la ñamachita Pregúntale a la ñamachita Pregúntale Miña Marta ¿Me manda? Aquí te lo llaman Miña Marta ¿Usted no ha perdido algún anillo? No ha perdido un anillo, dice ¿Cuál? ¿Algún anillo? No, mi hermano Ah, pues ahí encontramos uno enterrado Ah, ese es de cuando compusieron el El pollo allá No, la estufa allí Tal vez el muchacho lo dejó tirado O de mujer, ¿sabes? Es de mujer Ah Ajá ¿Dónde está? Allá está Ah, sí, lo de Ajá, es de mujer Es de mujer Amor Amor, lo Amor, dice ahí Amor, dice ahí Pero en inglés Ajá ¿No hace chulo? Ajá Esta mujer De ella, el planeta Ven No No hay ningún Real Muchacho que trabajó ahí Dejó tirado Está Y está, está bien reluciente Estaba suce porque tenía Ajá Tenía polvo Sí Ajá Sí Mira Capaz que es de ahora Pero es que si no No está oxidado Brilla Está todo, mija Es de tu Pero espérate, quiero ver adentro No se le ve nada Mija Ah, ¿de alguna letra? Como kilates o algo No Pero es solo porque él brilló Ajá Si no, estuviera igual Igual, estuviera oxidado Ajá ¿Sabes qué es lo que pasa? Es un anillo mandado a hacer Ah Porque no le No le No le pusieron No le pusieron Miladre No, no, no Pero sí, mira El brillo que él agarró Es Es puro oro Y no se ha oxidado Y no se ha oxidado Y el que rata está ahí Y no se ha oxidado Sí Es bueno Ajá Ok Es oro Pero es que no se oxida Tome, mamita linda Tenga, doña Marta Es de ustedes Tenga Te lo entrego a la mano Pero ese es ¿Le queda, doña Marta? ¿Le queda a usted? Que se cae Un grande le queda Como los dedos están secos Llegó el novio Y no se dio cuenta Brilla usted Llegó el novio Y no se dio cuenta ¿Será usted? Será Solo le dejó en el anillo Amor Dice Solo le dejó en el anillo La palabra amor Verdad Vaya, venga Martita Ahí encontró su tesoro Ay hermanita Es reíble Vamos a enseñar Cómo quedó la plancha Sí ¿Y su mamá? Allá, allá está Pláyala Para que venga a ver la estufa Vaya hermano Una mexicana Les mandó la estufa Ay Dios la bendiga Pues déjenme decirles Que a ellos Ya no les va a costar Usar esa estufa ¿Por qué? Porque ya Ya tuvieron una igual Pero se deterioró ¿Verdad? Y ya está toda Esta se la regaló Segúña linda Se la regaló La patrona Dice Vaya hermano Dios la bendiga Con la estufa Así es Una mexicana Le envió Esa estufita Y pensando siempre En ustedes Pues ya El pollo Dobló las patas Sí Dios la bendiga Hermana Ya Al pollo Le dicen ellos Al polletón Sí Dios la bendiga Hermana Pero este está Derechito Doña Marta Este está recto Mira doña Marta Sí Es cierta hermana Ajá Y pues aquí está La espátula Con la que ustedes Van a sacar Mire este Esta cosa Es para quitarle Aquí en medio Me falta muy bien Aquí Tiene una puntita Ah la puntita Y entra aquí Y viene usted Mire Mire Don Nachito Él sabe lo mejor Hija Don Nachito Le puede ayudar Porque doña Nachito Mira mejor que ella Gracias don Nachito Pero cuando esté caliente No la van a tocar Solo con esto Solo con esto Dios la bendiga Hermana Este es cuando Cuando esté caliente Cuando esté caliente Cuando esté Viva el juego ¿Dónde se mete la leña Ahí Ahí no tocó Aquí Ah sí Ahí Aquí se mete Aquí se abre Sí Exacto Dios la bendiga Ella es otro modo Ella no es igual Ella no es igual Lo que teníamos Casi igual No puede Casi Pero tiene más Puedo poner leña Más largo Ajá Exacto Sí Lo que tenemos Es una leña cortita Chonchiribisca Hay que ponerla Sí Por esta no Puedo poner leña Largo Exacto Bueno Bueno Buena estufa Y Dios me lo bendiga Mis hermanos Los agradezco mucho Pues dale A pobres Démosle gracias A una mexicana Y decirle Dios lo bendiga Exacto La ciudad de México Que nos Nos tienen cariño Nos tienen amor Para eso Porque realmente Nosotros ya solo Ya no podemos Hacer nada Ya terminamos A los tiempos Trabaja Ya terminamos Ya estamos Solo esperando La voluntad de Dios Pero Dios Bendiga a ustedes Mis hermanos Ustedes Los dos Su esposa Y ustedes Los que están Trabajando Al lado De nosotros Y Y los Los hermanas Que Se toca la conciencia Nos manden Y nos Agradezca mucho Y Dios Y Dios Los bendiga Y Dios Los bendiga Usted Y que Dios Los bendiga Al carro Por donde ande Amén 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 Don Nacho Porque ese carro Sin esa No se puede andar No se puede traer nada Pero el carro Dios Dios que lo guarde Dios que lo guarde Dios que lo cuide El carro Y tiene mucha razón Porque Tenemos dos carros Ahorita tirados Que no No encontramos Uno No encontramos La parte Un radiador Se nos abrió De la parte de arriba Y no la encontramos Y estamos luchando Porque el carro Que ella usa Cuando se moviliza Pero primero Dios Claro Dios tiene que hacer Una obra maravillosa Lo vamos a esperar La bendición de él Y lo estamos esperando La obra de él Lo tenemos que conseguir Lo que sea Cara Por si consiga Mi hermano Así es Entonces Démosle gracias A Dios Por todo Y Aún Gracias A una mexicana Dios lo bendiga La hermana mexicana Que La ciudad de México Nos ayude Que va a pasar La hermana Va a pasar La hermana Y luego Hay más todavía Don Enchito Don Nacho Hay más aún Tenemos otra sorpresa Para ustedes Dios me lo bendiga Hermana Dios lo bendiga Lo agradezca mucho La obra Que están haciendo Porque yo Realmente No 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 me alcanza De agradecer Por los Los obras Que hacen Por misericordia Al Señor Porque a ustedes Lo han tocado La conciencia A ustedes Parece que Dice Ayúdenme A ese hombre Que está necesitado Yo pienso Yo pienso que sí Así es Era por ese hombre Que está necesitado Así es Porque sabe Él sí conoce Que no tenga Nada que decir más No tengo que Recomendarme Mis hijos No tengo que Recomendar nada No tengo nada Solo Una pregunta No tiene hijos usted No No tengo nada Nada Así es A veces nos hacen esas preguntas Sí ¿Qué es lo que usted más desearía en la vida? Pues Alúnica mi alimentación Mi hermano Alúnica Porque para cosas Para desear Hay cosas Pero ya no se puede Ok Sí Sí Vaya Eso es mi comida Mi hermano Dios los bendiga Y lo agradezco Para la Ciudad de México Que tenemos recibiendo Ese Ese gran obra Maravilloso Ese gran obra La verdad que Maravilloso Gracias a una mexicana Papito Por Por haberle enviado Esta estufa a ustedes Porque Va a ser menos gasto de leña Sí Dios los bendiga Mi hermano Y no solo eso Les envió eso también Miren Dios los bendiga Por eso la otra vez La otra vez Les recomendamos a ustedes Que tomaran Que tomaran Del bote Los tres Gracias Es que ahí está Parado Y ahora se lo voy a hacer Mira hermana Que Tomó pastillas Ajá Para hacer Uno de esos Ahora está hinchado Otra vez Otra vez Otra vez Mi hermano Oh Dios Hay que seguir tomando Medicina Sí Hermano Dios los bendiga Lo agradezco mucho Mi hermano Dios los bendiga Es que tome Enchure también Usted está tomando Enchure también ¿Está tomando la leche? Sí Estoy tomando Eso le va a caer bien Este es el que quiere Que le compre No sé cómo se llama Dice colirio de reina Ah sí colirio de reina A ver que la hermana sabe Leer Colirio de reina Y las dos son iguales Los dos son del mismo Ah Dios los bendiga hermano Lo agradezco mucho Los dos son del mismo No los dos Los dos mismos Este no trae nada Y este Tiene tapón El tapón blanco Y este tapón rojo Ah no Es el colirio este Se llama colirio de reina O sea que usted es una reina Pero no tiene nombre No tiene nombre Es solo así nomás Pero lo que tiene nombre Es lo que queremos Ah Ese que tiene nombre Es colirio de reina Sí colirio de reina Ah Valterna Voy a llevar este bote Ay yo se lo pagué Para traérselo Dios la bendiga hermano ¿Le ayuda mucho Eso en sus ojos? ¿Le ayuda mucho En sus ojos eso? Si le ayuda bastante Los ojos Ay Dios Por eso es que ella Mira un poco Ay No que No porque no miraba Mi hermano pastor De Santa Mi hermano Hermano pastor De media Qué bueno Ese me traje Ese amiga Ay pero ya tiene Más de cinco años Wow Por eso es que no Me tengo cerrada Porque eso es lo que Me he hecho Lo que me he hecho Sí Qué sorpresa Esa Vamos a ver Si lo conseguimos Se lo vamos a conseguir A la velocidad De un rayo Oye Ay Ay Mira 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 Entonces me lo voy a llevar Ok familia A comprártelo Así es Ya mamá Ya nos vamos Andamos niños Que quieren Es que los niños No han comido Ah no han comido No Los vamos a ir a comprar Ahorita Un poquito De una tortita O algo amigo Así es de que Ok familias bellas Hemos cumplido Con la misión Que nos han encomendado Y gracias a Dios Por estas personas Agradecidas Llenas de De mucho De mucho Agradecimiento Sincero Aquí Gracias mi hermano Aquí no hay Propresión Se siente Cuando las palabras Salen del corazón Así es de que Gracias a los niños De Martita Y a Martita Luchando con su Barón acá Por la ayuda Gracias Martita Por acompañarnos Déjenme decirle Que ellos están En el camino De Martita Por eso Aprovechamos Traerlo de nuestra casa Pasar con ellos Y llevarlo a su casita Pero en esta ocasión Vamos a ir a comer algo ¿Verdad mi hermano? La bendiga hermana Lo agradezco mucho Pues vámonos pues Y démosle gracias a Dios Por todo lo que nos da Gracias Señor Gracias Padre En este momento Señor Te damos gracias Todo lo que se envió La hermana de Ciudad de México Y todo lo que trae La hermana Para el vehículo Y tú conozcas el vehículo Señor Guárdala en tu nombre Padre Porque hay necesario De cuidarlo Por tu amor De misericordia Señor Tú sabes No podemos hacer nada Sin tu amor De misericordia Bendice El dueño Al carro La dueña Al carro Todo eso Lo ponga en tu mano Señor Porque tú sabes Señor Me estás haciendo Una obra Maravillosa Lo has tocado Al alma Señor Lo has tocado A la conciencia Papá Para esa bendición Que me han traído En tu nombre En el que tú Vino a salir Gracias Padre Amén Así será Dios lo bendiga Bye familia Nos despedimos De todos ustedes Con mucha alegría Dios lo bendiga Y estas personas Han quedado muy felices Con todo lo que tienen Tienen comida en su reble Gracias Tienen dinerito Gracias Y tienen una estufa Gracias a Dios Tienen más que todo Lechita Y churaman Gracias Así es la vida Cuando Dios Nos provee Nos provee bastante Bye bye familia Hasta pronto Gracias mi hermano Dios lo bendiga Los agradezca mucho Bastante Bye mijo Está ya porque Él está malito De la toda Pero poco a poco Se va recuperando Bye bye hijo Bye bye familia